Buenas Saiyans, ¿qué tal? Otro showcase que quería hacer era de este Goku y llevo querido hacerlo mucho tiempo, realmente es uno de los Gokus que tiempo antes de las filipiedras quería conseguir y nunca había conseguido, nunca había aparecido en mi box y cuando apareció, como el diseño me gustaba y demás, pues la verdad es que dije, wow, o sea, al fin, afortunadamente, pues tiempo después tengo Rainbow, he tenido hecho hasta, como se dice, pues copias extra, ¿no? de este Goku y la verdad es que es una unidad interesante, aunque ya se ha quedado, la verdad es que bastante, bastante obsoleta. En su día había sido un showcase genial, es una carta que en su momento brilló bastante, la verdad, su habilidad de stunear es muy buena, muy fuerte y simplemente pues quería ver un poquito qué potencial tenía, por supuesto no me espero una unidad con millón de stats, la verdad, no creo que llegue al millón de stats, pero creo que puede ser interesante, especialmente en algunos eventos en los cuales, pues, ¿cómo decirlo? se puedan stunear, ¿no? Y de hecho aquí tenemos una parte de este, de esta rotación que quiero hacer, porque realmente Movie Heroes es un, es un team que necesita un support de 40%, o ha sido de treinta y tantos por ciento, ¿no? Porque lo que tenemos ahora mismo sería este support, ¿vale? que da a los tipos superclass, Ki más 2 y ataque más 25%, lo cual no está nada mal, y luego como mucho puedes rascar a Goku God, que nos va a dar un 25%, pero son los tipos STR y físicos, afortunadamente este personaje es físico, por lo cual podemos utilizar este Goku God, si no, pues nos quedamos ahí solo con un único support de ataque, lo cual, pues ya digo, le haría falta un, un support un poquito más, eh, sólido a este, a este, eh, a este equipo, igualmente, yo digo, dependiendo de cómo juguéis, ¿no? hay gente que no le gusta los supports, que no utiliza supports, entonces, pues le va a dar igual, pone todas unidades ofensivas y ya está A mí me encanta los support, me encanta que mis unidades peguen muy duro, y quiero, pues eso, que lo hagan y que, y que vayan ahí a tope 600.000, no me parece mal, la verdad, con un solo support, y con el link super Saiyan y cosas así que está activando, el link que no voy a poder activar en este equipo es Zeta Fighter, no he mirado en profundidad si hay algún Zeta Fighter, pero desde luego no hay ningún Zeta Fighter que, que esté dándome también support, segurísimo que no, segurísimo, segurísimo que no, aparte son 15%, entonces, por lo cual, eh, imagino que darle un simple support, creo que sería algo hasta, mmm, mejor, más razonable, y que haríamos bastante más daño si damos simplemente el support y ya está, ¿vale? Eh, voy a dejar a este Gohan fuera de la rotación, porque como sabéis, pues querré hacer el, el show que es bien, y quiero que Gohan esté junto con el otro Goku y los dos otros Goku, ¿no? Y, pues, sacarle el máximo potencial a ese Goku y ver qué tal funciona, ¿no? De hecho, también como curiosidad final del vídeo, pues posiblemente deje la rotación, eh, y entre el, mi Gogeta, por ejemplo, que tiene un dupe, y a ver qué tal funcionaría con un doble support, aunque creo que también va a ser mejor que funciona, o sea, creo que funciona mejor con links y demás que con doble support, por lo que puedo entender, aún así, te digo, puede ser que esté equivocado, ahora mismo estoy hablando un poquito de memoria, y a veces de memoria, pues no tiro bien, ¿vale? Ya sabéis mucho cómo, cómo funciono yo con estas cosillas. Vale, afortunadamente, vamos a volver a tener la misma rotación, voy a dejar a Goku que ataque primero, porque Goku, Goku, no tenía ningún tipo de opción, ¿verdad? No, no, no tenía nada de, de, cuando ataco, aumento el ataque de mis compañeros, ni nada, así que, simplemente, pues vamos a ver, imagino que otros 600, un poquito menos, 600, ah, no, pues 600.000, o sea, estamos con los mismos links y todo, o sea, que la misma, la misma acción, 600.000. Obviamente, conforme pase el tiempo, los bosses van recibiendo menos daño y demás, por lo cual, no vamos a ver aquí el tope. Igualmente, pues os voy a dejar mi coqueta fuera para el final del vídeo, a ver qué tal funciona con dos supports y si es mejor que en los vídeos anteriores, que tampoco ahora mismo no me acuerdo cómo funcionan los vídeos anteriores, pero creo que sacamos bastante buenas stats, imagino que el mío llegará a 1.8 millones, a lo mejor con doble support habrá que verlo, pero bueno, eso se verá, ya digo, en un par de turnos, en un par de turnos más. Y luego también, por supuesto, iremos al análisis de la carta, porque, ya digo, la carta es curiosa, la carta puede funcionar muy bien y imagino que, por ejemplo, Super Battle Road puede ser un buen sitio para llevar a esta carta, sobre todo por su probabilidad de stun, que es muy alta, ¿vale? Es un 50% y eso podría ser bastante, bastante top. Esta es la rotación que buscamos, de hecho, es la rotación que buscamos también que la vamos a dejar al final, ¿vale? Como veis, creo que no se dispara nada nuevo, Golden Warrior, Saiyan Warrior Race, que creo que se está disparando con todos, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí también tenemos Saiyan Warrior Race, o sea, que genial, pero Goku lo tenía este, Goku, no me acuerdo ya, sí que tenía Saiyan Warrior Race, ya digo, lo que no podíamos sacar era Zeta Fighters, ¿no? Que es el link de ataque que no podríamos usar ahora mismo. Vale, pues vamos a dejar guay esta rotación, voy a tomarme un, creo que era un Wish o un Icarus, no sé lo que tengo, vale, pues un Wish, para ver cómo, para intentar no morir, ¿de acuerdo? Simplemente al menos intentarlo, no digo que lo consigamos, sino que lo intentemos. Y vamos a ver qué stats podemos sacar con este Goku y a ver qué tal. Vale, de momento ya digo, no estoy buscando los números de los otros, aunque también si los queréis ver en pantalla, pues ahí los tenéis, no os va a hacer daño nadie. Y Gohan, ya digo, me faltan muchos dupes, me faltan los cuatro dupes, me tendría que haber abierto los dupes en su momento y no lo hice. Vamos a ver, ya digo, porque le subí el superataque, este Gohan fue de la doble recompensa del torneo, me acuerdo, y por cierto, me ha sellado, menos mal que me ha atacado al principio. 720.000, bueno, ya sabéis que no soy un personaje que, una persona que intente, o sea, que piense que con 700.000 llegamos al volumen. Yo creo que para que merezca la pena hacer los Rainbow, tiene que llegar al millón, ¿no? Tiene que estar en un millón ahí de buenas stats, por lo cual creo que todavía no estamos en ese punto, ¿no? Creo que a este personaje le hace falta un poquito más de fuerza, ¿no? O sea, a lo mejor un Eza y ponen un porcentaje sería mejor porque solo tiene un ataque más 10.000 y eso se queda obsoleto en nada. Vale, ¿cómo puedo intentar hacer que Gogeta no pegue muchas tortas? Estas por aquí, estas por aquí, bueno, Tapión es verdad que al final va a pegar una torta y ya está. Al menos que sobreviva, que sobreviva, ¿no? Mira, con Gogeta esquivando y todo, o sea, Gogeta, tremendo, tremendo, tremendo. Ya digo, vamos a ver a Gogeta simplemente por curiosidad en el vídeo y ver qué tal va a funcionar y qué tal funciona este Gogeta en el team. Y vamos a pasar al análisis de la carta y listo. De momento, a ver cómo funciona también. Mira, fijaos, o sea, hasta 180.000 en ataques normales, es muy tremendo, muy, muy tremendo. Ahora sí tenemos la transformación de mi Gogeta y esta es la rotación que queremos buscar, ¿no? Porque hemos dejado los dos supports aquí, hemos visto a este personaje, o sea, que genial, al Goku. Vamos a ver ahora qué tal, cómo va a funcionar mejor. 23, 18, 23. Yo creo que lo mejor es esto ahora mismo porque lo demás es exactamente igual. Así que vamos a darle super ataque asegurado. No voy a morir ahora mismo y creo que además, pues, Bardo, vamos a terminar con él rápidamente. Y vamos a ver cómo funcionaría Gogeta, además, transformado. ¡Wow! Vamos a verlo transformado y a ver cuánto daño. Pues 2.110.000. 2.110.000. Vale, casi 2.200.000. Ya digo, solo tiene un dupe. Imaginad el Rainbow lo que puede llegar a hacer. Yo creo que puede estar en los 2.800.000, 2.700.000. Mínimo, mínimo, mínimo. Pues nada, con este KO vamos a la pantalla y tenemos aquí algo que queremos hacer, el Showcase, tremendísimo, ¿vale? Ya que digo, más que por el daño, yo creo que hay que mirar más sus habilidades, ¿de acuerdo? Primero, la Leader Skill se queda muy anticuada porque, de hecho, es una carta muy antigua. Todos los líderes, todos los tipos, vida, ataque y defensa más 50% y dónde está aquí, ¿vale? Ahora mismo esto ya se queda completamente soleto. Supreme Damage, lo cual no está nada mal. Y tiene esta alta probabilidad de stunnar al enemigo. Aquí es donde mejor podemos funcionar con este Goku. No hay muchos personajes super que stuneen bien, la verdad. Y este Goku, teniendo un 50% de stunear, creo que es de lo mejor que podemos llevar. Obviamente, por daño, habéis visto que no es la mejor opción. Sin embargo, yo creo que con ese 50% de stun, pues puede funcionar muy bien. Super Battle Road y algunos sitios más. Por ejemplo, Zamasu, si alguna vez es inteligencia. O si ya es inteligencia, este es uno de los Goku que podéis utilizar para stunearle. O si alguna vez fue inteligencia, pues este Goku es uno de los cracks para stunear, ¿vale? Luego, pues su pasiva, ya digo, anticuada también, ataque más 10.000. Que no está mal, que son 10.000 puntos de ataque, que siempre va a venir muy bien. Pero se va a quedar anticuado. Y defensa más 5.000. Eso sí, tenemos que tener más del 50% de vida para que esta pasiva se active. Si no, pues se va a quedar, pues muy meh esta carta. Y realmente esta carta originalmente es cuando ya estaba casi, casi fastidiado, derrotado. Es cuando más, cuanto mejor potencia sacó. Y cuando fue cuando derrotó al núcleo de Metal Cooler, ¿no? Por lo cual creo que debería ser con 50% o menos de vida en el fondo. Pero bueno, que también para hacerla más usable, pues le han puesto 50% o más. Uy, le da pasivas. Sus links, Golden Warrior, Saiyan Warrior, Rey Super Saiyan, Z Fighter, Prepare for Battle y Shattering de Limit. O sea que tenemos 2, 4 y 5 de Ki. Y luego pues un 25% de ataque más 700 puntos, que no está mal. Ya digo, Z Fighters no lo hemos podido, digamos, sacar, ¿vale? Pero en Movie Boss, de hecho me gustaría, porque este diseño se basa en el diseño de una película, si no recuerdo mal. De la catrón de la película y no está en Movie Heroes tampoco. Por lo cual habría que ver algún Movie Hero que esté, algún personaje que esté en Movie Heroes también. Que tenga este link e intentar sacárselo. Pero bueno, que ya digo, con doble support en un principio, pues va a ser mejor. Lo podéis usar en Pure Saiyan, en Movie Heroes y en Goku's Lineage. Y como podéis ver, estadísticas, Rainbow, 115.200 de vida, 13.129 de ataque y 9.242 de defensa. Si tuvierais curiosidad, voy a acceder un segundito al doca otra vez. Y si tuvierais curiosidad por ver cómo... Uy, se me ha ido el air server y todo, qué mal. Vamos a volver a ponerlo, perdonad, ¿vale? Vamos a volver a poner el air server. Y ya digo, para que veáis cómo tengo yo este personaje. Uy, se me ha pasado ya todo. Vale, ahora ya tengo el air server, disculpad. La esperanza, sabéis que hago mis vídeos como un poco en directo, ¿no? Vale, pues para que veáis a Goku lo tengo puesto con adicional a 17 y crítico al 9. Podría haberle puesto adicional al 20, que de hecho yo creo que es más recomendable. Ya que con esta probabilidad de stun, sabéis que si hace un adicional, pues va a stunear sí o sí. O sea, bueno, sí o sí, ¿no? Pero tenéis otro 50% más de probabilidad de que stunees, ¿vale? Por lo cual es más óptimo darle stun, pero bueno, es decir, también darle un primate crítico, pues para que tenga también eso. Y como no es la carta que voy a usar tanto, pues ahí se queda. Pues nada, ya, muchísimas gracias por estar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios si habéis llegado hasta aquí, pues qué os parece la unidad y demás. Y cómo la veis vosotros de funcional. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!